Levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. De verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque el apóstol Santiago, testigo predilecto, anunció el reino y viene por la muerte y resurrección de tu Hijo, y el primero entre los apóstoles que entregó su vida por amor al Señor. Con su guía y patrocinio se conserva la fe de todo el pueblo, de toda la iglesia, de toda esta comunidad, y se dilata por toda la tierra, mientras tu apóstol alienta desde el cielo al pueblo que camina, finalmente hasta Cristo. Por eso Señor, con todos los ángeles te aclamamos diciendo. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser, por eso canto aleluya a mi santo. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Santo eres, en verdad Padre, fuente de toda santidad, te pedimos que santifiques estos dones de pan y de vino que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, te dio gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo, tomen, coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que seré entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. De lo mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen, deban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Este es Jesucristo, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así Padre, al celebrar este día el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias por hacernos dignos de estar aquí en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con tu Papa Francisco, nuestro arzobispo Luis Gerardo, todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévanos a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos difuntos, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, los apóstoles, el apóstol Santiago y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Esta oración que Jesús enseñó a sus discípulos, cuántas veces seguramente oró con estas palabras del apóstol Santiago. Hagámoslo una vez más nosotros, diciendo juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu reino, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos tu paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, tú dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino nuestra fe, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor está siempre con ustedes. Hermanos, démonos un saludo de paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo, de piedad de nuestro Dios. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo, de piedad de nuestro Dios. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo, de piedad de nuestro Dios. Cordero de Dios, Cordero de Dios, Solero de Dios, me quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros todos Solero de Dios, solero de Dios, me quitas el pecado del mundo ¡Danos a paz! ¡Danos a paz! En la fe de biencia del Señor, daño a policías entre el Señor Este pan que nos das por manzar, es el pan de unidad ¿Por todos? Este pan Mesa del Señor Mesa del Señor Ante Eucaristía La prevención Mesa del Manquete Mesa del Señor Ante Eucaristía La prevención Hacia ti vamos hoy A tu altar Tú nos das el valor En nuestro caminar Hacia ti vamos hoy Tú nos das el valor En nuestro caminar Mesa del Manquete Mesa del Señor Ante Eucaristía Sánchez de Redicción Mesa del Manquete Mesa del Señor Ante Eucaristía Mesa del Señor Escuché hoy la voz de mi Dios Conocí al Señor En la presión del mar Escuché hoy la voz de mi Dios Conocí al Señor En la presión del pan Con todos Fiesta Mesa del Manquete Mesa del Señor Ante Eucaristía Sánchez de Redicción Mesa del Manquete Mesa del Señor Ante Eucaristía Sánchez de Redicción Sánchez de Redicción No te importa No te importa No te importa Ni el color de la piel Ama a todos Como hermanos Y así en pie Al que sufre y al triste Dale amor Dale amor Al humilde y al pobre Dale amor Al humilde y al pobre Dale amor No te importa Ni el color de la piel Ama a todos Como hermanos Y así en pie No te importa Ni el color Y así en pie Ama a todos Como hermanos Y así en pie Al que vive A tu lado Dale amor Dale amor Al que vive Dale amor Al que vive A tu lado Dale amor Dale amor Al que vive De lejos Dale amor No te importa Ni el color De la piel Ama a todos Como hermanos Y así en pie No te importa Ni el color De la piel Ama a todos Como hermanos Y así en pie Al que habla Otra lengua Dale amor Dale amor Al que piensa Distrito Dale amor Todos Al que habla Otra lengua Dale amor Dale amor Si el vientre Distrito Dale amor No te importa 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 Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado a quien te veré. Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado a quien te veré. Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado a quien te veré. Los hijos e hijas de don Juan Pallasco y la señora Isaura Nacipucha para el próximo año. Para el día domingo, por supuesto. Ya el sábado y el viernes, ojalá aparezcan alguno para el próximo año. Pero ya hay el principal. Y esto ya lo dije hace una semana atrás o dos semanas atrás me parece. Pues hay que ir viendo con tiempo también. Si no el rato de la fiesta tenemos armado todo el castillo. Pero no tenemos prioste para la misa y no conviene eso. Hay que buscar primero una fiesta religiosa, como nos organizamos. Entonces, bueno, Santiago el próximo año ya tiene. Nos veremos entonces donde don Juan Pallasco. Por ahí le vi. Ahí estaremos entonces. Dios mediante. Si Dios así lo permite, pues nos volveremos a ver. Muy bien, entonces vamos a finalizar la celebración. Oremos. Habiendo recibido, Señor, el sacramento divino, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo. Concédenos que nos aproveche para la salvación este don de tu amor inefable. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y cada uno de ustedes. Amén. Con la bendición que Dios nos ha dado, podemos seguir en paz. Tenemos gracias a Dios. Buenas tardes a todos. Cantamos. Cantamos toditos, por favor. Mientras le corte la hija, nunca sola estaré, contigo por el camino, Santa María. ¡Gracias! 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 Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. ¡Gracias! 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 Bueno, queremos darle un fuerte aplauso, fuerte y cronoso aplauso a la Sagrada Imagen del Apóstol Santiago. Por favor, arriba, 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 que se escuche con ánimo, con entusiasmo, parece que estamos un poquito apagados, ¿sí? Vamos a ponernos en total, apertura total en la fe. Siempre cuando se trate de celebrar la Sagrada Iglesia, tiene que existir el verdadero espíritu de cariño, de amor, de sensibilidad, de gratitud hacia la bendición mismo del Apóstol Santiago. Como ustedes, año a año, conjuntamente con los señores priostes, organizadores, van llevando a cabo esta festividad en honor al Apóstol Santiago. Así que, un fuerte aplauso, como digo una vez más, a la Sagrada Imagen del Apóstol Santiago, a los señores revertidos, quienes están acá como curiquinguis, como grupo de danza folclórica, a nuestros amigos quienes hacen parte del show, a nuestros amigos quienes hicieron parte de la misma entrega hacia los productos para las ofrendas, a nuestro distinguido sacerdote, a su párroco, Vicente Vázquez, ¿no? Sánchez, Vicente Sánchez. Muchísimas gracias de todo corazón. Yo vengo de Solano y se me quedó el apellido del otro reverendo padre, Vicente Sánchez. Muchas gracias de la apertura al reverendo padre. Gracias por presidir la Sagrada Eucaristía junto a los priostes. En este momento van a bailar ya la danza, dando gracias al Patrón Santiago. Van a dar un baile hermoso, la danza folclórica, dando gracias al Apóstol Santiago. Desde el Cristo del Consuelo. Yo quiero agradecer, yo quiero agradecer a los señores priostes por invitarme a acompañar en la Sagrada Eucaristía. Nuevo amanecer, que suene la palma. Vía a la vez para la Sagrada Eucaristía. Vía a la vez para la Sagrada Eucaristía. Con mayor parte de la Sagrada Eucaristía. En el forno de la selva, en piezas de Peri, se escucha el vino de un alma que dio al blanco. Es la búsqueda de miedo, una forma de extinción, que se quise, que alimenta toda forma de ambición. Dime, dime, oh gran chaná, ¿qué mensaje sale el juego del porvenir? Dime, dime, oh gran chaná, si en el fuego incandescente escrito no está. Hay cosas con los llanos mirando hacia el horizonte, y se tumba en la selva el surgido del jaguar. Su pelaje y su nombre, serán señal de grandeza, mitológicos eventos inspiraron el jaguar. Entre unidos y queridos, voces ucas descansados, se escucha el avido del perino mal herido. Con fuego azazado, toda forma de vida, teniendo simples trampas, desalbocando pueblos. Venieron y ha terminado, y a todos sus heridas se quedarán. A todos sus heridas se encuentran, y a todos sus heridas se encuentran, y a todos sus heridas se encuentran en la selva el surgido del jaguar. Su pelaje y su nombre, serán señal de grandeza, mitológicos eventos inspiraron el jaguar. Dime, oh gran chaná, qué mensaje está el fuego del porvenir. Dime, 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 oh gran chaná, siendo el fuego incandescente escrito está. Dime, oh gran chaná, qué mensaje está el fuego del perino mal herido del perino mal herido del perino mal herido. Dime, oh gran chaná, qué mensaje está el fuego del perino mal herido 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 del per Baila a serba, el sufrido del canal Vamos con más fiesta que local En el segundo volumen El chicanito del ecuador Arriba de palmas Para toda mi gente cuencaña ¿Cómo baila? El baile de mis sombreros Se baila de esta manera El baile de mis sombreros Se baila de esta manera Poniendo debajo el brazo Y dando la media vuelta Poniendo debajo el brazo Y dando la vuelta entera Oye guapita ¿Y cómo se baila el baile del sombrero? Así, así Trigueñita en el sombrero Ojo de dulce mirar Trigueñita en el sombrero Ojo de dulce mirar Dime, dime, trigueñita Que conmigo hace bailar Dime, dime, trigueñita Que conmigo hace bailar Y para mi trigueñita Y para mi trigueñita Allá ¿A dónde te fuiste? Escúchenlo Aire de mi sombrero Para que te olvides De las deuras De las penas Y baila con el chicanito El baile de mi sombrero El baile de mi sombrero Se baila de esta manera El baile de mi sombrero Se baila de esta manera Poniendo debajo el brazo Y dando la media vuelta Poniendo debajo el brazo Y dando la vuelta entera Y para que baile Toda mi gente linda De Guaraceo Pau Chondalé El pan Sevilla de lodo Pachapal El baile de tu sombrero De gallita de mi amor El baile de tu sombrero De gallita de mi amor Me quita todas las penas Que llevo en mi corazón Me quita todas las penas Que llevo en mi corazón Y sacame el sombrero Mándose la vuelta Beso Beso Para que bailen Todas las choritas Poniendo el sombrero Del brazo La palazo Que bonito El baile de mi sombrero Se baila de esta manera El baile de mi sombrero Se baila de esta manera Poniendo debajo el brazo Y dando la media vuelta Poniendo debajo el brazo Y dando la vuelta a enterar Y para que bailen Todas las mujeres De Guaraceo Pau Chondalé El pan Sevilla de lodo Pachapal El baile de tu sombrero De gallita de mi amor El baile de tu sombrero De gallita de mi amor Me quita todas las penas Que llevo en mi corazón Me quita todas las penas Que llevo en mi corazón Y sacando el sombrero Mándose a la vuelta Eso Eso Para que bailen Todas las choritas Poniendo el sombrero Del brazo Bajo el brazo Que bonito El baile de mi sombrero Se baila de esta manera El baile de mi sombrero Se baila de esta manera Poniendo debajo el brazo Y dando la media vuelta Poniendo debajo el brazo Y dando la vuelta entera Oye barita Y como se baila el baile del sombrero Así 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 Trigueñita de sombrero Ojo de dulce mirar Trigueñita de sombrero Ojo de dulce mirar Dime, dime, trigueñita Que conmigo hace bailar Dime, dime, trigueñita Que conmigo hace bailar Y para mi trigueñita, allá, ¿a dónde te fuiste? Escúchelo, le de mi sombrero Para que te olvides de las dudas, de las penas Y baila con mi chicanito El baile de mi sombrero, se baila de esta manera El baile de mi sombrero, se baila de esta manera Poniendo debajo el brazo, y dando la media vuelta Poniendo debajo el brazo, y dando la vuelta entera Y para que baje, toda mi gente linda De Gualaseo, Pau, Jornalek El Pano, Sevilla del Oro, Machapala El baile de tu sombrero, de gallita de mi amor El baile de tu sombrero, de gallita de mi amor Me quita todas las penas que llevo en mi corazón Me quita todas las penas que llevo en mi corazón Y sacando el sombrero, andándose a la vuelta Beso, beso Para que bailen, todas las chulitas Volviendo el sombrero, temblan bajo el brazo El baile de mi sombrero, se baila de esta manera El baile de mi sombrero, se baila de esta manera Poniendo debajo el brazo, y dando la media vuelta Poniendo debajo el brazo, y dando la vuelta entera Oye, guanrita, y como se baila el baile del sombrero Así, así Trigueñita en el sombrero, ojos de dulce mirar Si me dime, trigueñita, que conmigo haces bailar Si me dime, trigueñita, que conmigo haces bailar Y para mi trigueñita, allá, a donde te fuiste Escuche el aire de mi sombrero Para que te olvides de las células, de las venas Y baila con el chicanito El baile de mi sombrero, se baila de esta manera El baile de mi sombrero, se baila de esta manera Poniendo debajo el brazo, y dando la media vuelta Poniendo debajo el brazo, y dando la vuelta entera Y para que baile, toda mi gente linda De Gualaseu, Pau, de Chordonejo El palmo, Sevilla del Oro, Guachapal El baile de este sombrero, se baila de mi amor El baile de este sombrero, se baila de mi amor Me quita todas las penas que llevo en mi corazón Me quita todas las penas que llevo en mi corazón Y sacando el sombrero, y sacando el sombrero Y sacando el sombrero, dándose la vuelta Eso, eso Para que baile, todas las chulitas Poniendo el sombrero, temblar bajo el brazo El baile de este sombrero, se baila de esta manera El baile de este sombrero, se baila de esta manera Poniendo debajo el brazo, y dando la media vuelta Poniendo debajo el brazo, y dando la vuelta entera Y para que baile, sonido, tu marcha de guitarra Los boles, los ticketes begging en mi corazón Bienvenidos, saludos, saludos Que le desplor sobre el brazo Con el brazo, un baile de este sombrero Que le desplorfican que llevo en mi corazón Un baile de este sombrero Por un cairo de este sombrero ¡Gracias! 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 y 6 dólares a las 3 vendido maestro no serán malitos los organizadores ayude eso ¿qué más se viene? choclo choclo tierno toda la parva esa tremenda parva de choclos ¿cuánto es la base, mijo? a ver 2 dólares nada más ¿quién nada más? a ver, ¿quién me da 4 y se lleva? a ver, de una vez, vamos rapidito maestro ya era hora, traer una winda traer alguna cosa, así como llama cada lato ya era que traiga algo qué bestia, bueno, ahora sí ¿quién da más? empezamos rapidito ¿cuánto me dan? 2 dólares en la base ¿quién da más? choclo, una parva de choclo ¿quién da más? a ver rapidito empezamos, 2 dólares en la base ¿quién da más? 2 dólares 2.50 dice acá el cantante ¿cuánto? 3 gracias, 3 3 dólares, ¿quién da más? 3 dólares 3 dólares, rapidito 3 dólares a la una 3 dólares, ¿quién da más? 4 dólares la señora, gracias 4 dólares 4 dólares, ¿quién da más? 4 dólares a la una 4 dólares 4.50, gracias 4.50, ¿quién da más? 4.50 a la una 4,50, señora denme 5 y le vendo ya de una vez ¿sí o no? 5 dólares a la una las dos y las tres vendidos se fue, vele se fue, allá se fue la señora eso, muy bien denme nomás guachite, guachite eso, se fue muy bien 5 dólares eso, llena hora llena hora llegaron los carinargos a ver va un plato de cuy ¿qué más? a ver, a ver a ver, a ver ¿cómo vamos? cuy solo cuy solito platito solito y para los del sonido traerá unos 10 cuy siquiera ¿ok? ya tenemos rico cuycito sábado papas y mote la base la base 5 dólares maestro ¿todo bien? no sea maldito traigan nomás si tiene una fuercita también traerá nomás eso estamos en cumpleañero estamos en cumpleañero y hay que hacerle parar al cumpleañero ¿ok? la base 5 dólares ¿no? la base 5 dólares el plato de cuycito asado ¿quién? ¿todo más? 5 dólares la base a ver rico cuycito asado ¿quién da más? 5 dólares 5 dólares levante la mano y ofrezca 6 dólares el caballero gracias 6 dólares ¿quién da más? 6 dólares 7 dólares 7 dólares ¿quién da más? 7 dólares ¿quién me da 8? 8 dólares muy amable ¿quién me da 9? 9 dólares ¿quién me da 10? ¿quién me da 10? 9 dólares ¿quién me da 10? eso 10 ayudarán a nadar viendo ¿qué han de hacer? ¿ya? listo creo que yo soy medio medio chúspico los ojos 10 dólares 10 dólares del pulmoninero mi hijo mi manzana ¿dónde está? pero ya pues traiga traiga eso mío muy bien venimos con sus sombreros de aladín hoy día 10 dólares 10 dólares a la una 11 dólares 12 dólares 12 dólares ¿quién más? 12 dólares a la una 12 dólares a las 2 13 dólares 13 dólares 14 dólares 14 dólares ¿quién más? a la que vea eso es devoción el pana viene a hacer su trabajito con sus fulbolines con sus manzanitas en toda la fiesta ha ganado 8 dólares y está comprando el cuy que vale 13 que bestia ¿no? bacán 13 dólares ¿quién más? 13 dólares a la una 13 dólares a las dos y 13 dólares a las tres bendito mi hijo vente a retirar tu plato tráeme las manzanas y todo mi hijo Dios le pague allá que le lleven a domicilio dicen allá cuesta un dólar más mi hijo ya chale muy bien perfecto llévenle allá por favor muy bien perfecto vamos con más ya sé ok otro cuisito asado otro plato tremendo cuyo asado 5 dólares la base ¿quién da más? a ver empezamos rapidito a ver ¿quién me da 6? levanten la mano ¿quién me da 6? gracias caballero 6 ¿quién me da 7? 6 6 6 13 Gracias.